Esta tarde comienza en la Comisión de Educación del Senado el estudio en particular del proyecto de carrera docente. El gremio advirtió al Senado que si se modifica el espíritu de la iniciativa paralizaría sus actividades. Vamos a conocer más sobre este tema. Estamos con el presidente del Colegio de Profesores, Jaime Dajardo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. En primer lugar quisiera preguntarle qué le parece a usted esta premura legislativa, frenesí legislativo lo han llamado algunos, es decir que de aquí antes que termine el año legislativo a fines de enero estén aprobados varios proyectos, dentro de ellos el de carrera docente. Mire, los tiempos son importantes pero no es lo fundamental. Acá lo fundamental son los contenidos. Son las indicaciones, el espíritu del proyecto, hacia dónde va, su horizonte. Y digo esto porque lo que está en este momento en el debate, más allá de los tiempos, es que el año pasado para destrabar el conflicto se logró un acuerdo tripartito entre la Cámara de Diputados, el Colegio de Profesores y el gobierno. Y donde ahí se estableció un piso, se estableció una base para que este proyecto siguiera en su trámite. Para nosotros eso es un piso. Lo que ocurre es que en este minuto se han empezado a votar las indicaciones, porque ya las indicaciones se hicieron y se cumplió el plazo, y en ellas estamos viendo que se produce un retroceso, específicamente en términos de la agencia de calidad, las cuales pueden ser fines de lucro para formar profesores. Este proyecto contempla que va a haber una formación continua, un perfeccionamiento pertinente, lo va a determinar el CPIP, pero dejan la puerta abierta también a que sean agencias con fines de lucro las que hagan este trabajo, cuando en la ley había salido que era sin fines de lucro. Y para nosotros eso era muy importante y un avance. Entonces, más bien el debate está centrado en eso en estos momentos. Recuerde que este es un proyecto que ingresó en abril del año pasado. Significó un gran conflicto durante un periodo largo, casi dos meses de paro. Por supuesto, una paralización importante con los estudiantes. Ha ocurrido mucho tiempo. Lo que pasa es que aquí, en este minuto, como digo, está el que se quiere cambiar el espíritu de este proyecto, y ahí puede generar un punto conflictivo. ¿Y por qué se quiere cambiar el espíritu del proyecto si es que hubo un acuerdo entre el Ejecutivo, nosotros nos acordamos sin duda, la Cámara de Diputados liderada en ese entonces con la Presidenta de la Comisión, entiendo Camila Vallejo, ¿no? Sí, sí. Y el Magisterio, ¿por qué hoy día se quisiera cambiar el espíritu de ese acuerdo alcanzado donde también está involucrado el Ejecutivo? Bueno, lo primero extrañado somos nosotros. Y lo segundo es que parece que se ha creado una nueva, nueva mayoría, donde hay dentro de la Comisión de Educación... ¿Y quién estaría en esta nueva, nueva mayoría? Bueno, usted tiene ahí a los dos senadores que son de la derecha, más Ignacio Walker. Y ellos están votando 3-2 hoy día en la Comisión. Y eso es lo que se está produciendo cuando debía ser al revés. ¿Usted sería Ignacio Walker el que no estaría respetando el acuerdo? Mire, lo que pasa es que esto, más allá de las posiciones personales, políticas, propias, ideológicas de cada sector y que son muy legítimas, es que hay convergencias. Y hay que poner el centro en esas convergencias. Y ahí la ADC concurrió con su voto para apoyar el acuerdo tripartito. Entonces, obviamente que es una contradicción que hoy día se quiere volver atrás a desconocer puntos que ya eran parte de un acuerdo. Entonces aquí yo creo que hay que, y ese es nuestro primer llamado, a que nueva mayoría asuma unidad de acción para sacar adelante este proyecto. Y que además incorpore un par de cosas que faltan, porque fíjense que ahora estamos peleando para que no se retroceda. Sin embargo, del piso que hay, a lo menos hay tres cosas que todavía están en cuestionamiento y que nosotros le hemos puesto mucho énfasis y que queremos que eso sea incorporado hoy día en este proyecto. ¿Cuáles? Bueno, una es la evaluación docente, que tal como está contemplada en este momento, en el proyecto es insuficiente, porque contempla una prueba disciplinar más un portafolio. Si no hay cambio y no se unifica este proceso, lo que vamos a encontrar es que los maestros van a estar con tres formas de evaluación. Imagínense ustedes, con tres formas de evaluación. Lo único que genera eso es agobio, estrés laboral, crea un clima poco apropiado en las comunidades educativas. Entonces eso hay que unificarlo. Nosotros estamos de acuerdo con la evaluación, pero modificada y que a través de este mecanismo se vaya progresando en la carrera. Lo otro es que este actual proyecto no contempla una salida. Se supone que todo proyecto debe contemplar formación inicial, ingreso, desarrollo y una salida. Y en este caso no está eso y nosotros habíamos reiterado la posición nuestra de que haya un bono de retiro para todos los docentes. Y lo otro importante es que se le están entregando muchas atribuciones a los directores de escuela con una concepción muy de gerente de empresa. Y nosotros decimos que a la autonomía de los directores también tiene que haber mayores atribuciones al consejo de profesores. De tal modo que en el diseño, la implementación, en los planeamientos, a nivel local, a nivel de escuela, haya mayor participación de los actores propios que son en este caso los maestros, los que están en el aula. Entonces esos son tres aspectos que faltan y que nosotros esperamos que sean acogidos. Y ese es nuestro llamado a los senadores a que acojan estos planteamientos porque están muy legitimados dentro del profesorado. Ustedes anunciaron movilizaciones y es que el proyecto emana desde el Parlamento tal cual como está. ¿Cómo materializarían esas movilizaciones? Nosotros tenemos una asamblea nacional el 10 y 11 de marzo, o sea, ingresándola a las actividades escolares. Si este proyecto sufre transformaciones de fondo, nos van en una sintonía porque nosotros nos estamos pidiendo que sea el proyecto ideal el que tiene el colegio de profesores. Eso también hay que descartarlo. Pero también queremos que no se pase por encima de todos nuestros planteamientos sino que también se acojan algunos y que sea algo de convergencia. Entonces, esta situación es que si no hay, o hay en estas dos semanas que prácticamente estamos inutilizados porque hoy día las escuelas ya entran casi todas en vacaciones, no hay reuniones de profesores, todo el mundo está en otra. Y en este clima, aprobar esto y cambiar el carácter es muy peligroso y puede generar un clima muy hostil al inicio de clase. Y yo quiero, aprovecho además, perdón, para hacer una aclaración. Yo no he llamado a paro, lo que yo he llamado a decir es que estemos alerta para marzo que si se producen estos cambios o no hay cambio en lo que estamos en la sintonía nuestra se va a crear un clima hostil y yo no descarto nada de movilización que se pueda generar a partir del estado de ánimo que genere todo esto dentro del profesor. Pero usted ha dicho que la discusión de fondo no guarda relación con los tiempos, pero sin duda si es que hay apuro legislativo y este proyecto va a salir del Parlamento antes que termine el año legislativo, que es a fin de enero, y ustedes se van a encontrar el 10 y 11 de marzo, el proyecto ya podría estar convertido en ley. Efectivamente, esto puede ser una ley ahora en los próximos días. Evidente que si no se agotan todas las conversaciones, de hecho nosotros estamos reuniéndonos con los senadores, también con los partidos políticos, para tratar de, dentro de este escaso tiempo, porque es verdad, un escaso tiempo, se superen estos impases de tal modo que salga un proyecto que esté legitimado por la gente, que sea un proyecto que goce de la venia y el apoyo del mundo social, en este caso del magisterio. Entonces, ahora, si eso no es suficiente, esto puede pasar a comisión mixta, es casi muy probable, evidentemente que vamos a tener que seguir en marzo. Lo importante es que se incorporen... ¿Usted cree que no está listo antes de enero? Yo veo difícil, veo difícil porque hay mucha discusión dentro del tema. Acompáñanos los tiempos legislativos, hoy lo va a ver la Comisión de Educación del Senado. Mire, lo que está pasando es lo siguiente, el lunes pasado ya se empezó a votar indicación por indicación. Ya, el articulado del proyecto. Después de eso continuó el día miércoles, y ahora continúa hoy día. O sea, no es que empiece hoy a votar sin indicación por indicación. Ya estamos en ese proceso. Y de hecho hay una indicación que ya va a generar comisión mixta, que es esto de que la agencia de calidad puedan ser con fines de lucro. O sea, eso es lo muy probable, porque eso entra en contradicción con lo que aprobó la Cámara de Diputados. Con quien consiguieron el acuerdo en junio. Con el cual consiguimos el acuerdo en junio, de que estas instancias fueran sin fines de lucro. Entonces, ya ahí hay un punto de contradicción. Usted sabe que cuando una cosa la aprueba la Cámara de Diputados, vamos a comisión mixta. Entonces esto puede prolongarse en el tiempo. Ya, y bueno, dependiendo cómo se sigan votando el articulado, tal vez más de un punto en específico tendría que constituirse la comisión mixta. Esto ampliaría los tiempos porque todavía falta el trámite en sala. Efectivamente, viene la votación en sala y tiene que pasar también además a la Comisión de Hacienda, que eso puede ser rápido, pero nunca se sabe. Entonces, está complicado. Yo veo difícil que sea aprobado ahora en este periodo. ¿Usted esperaría que quede para marzo? Mire, lo que yo espero es que se recoja... Primero, lo que nosotros esperamos más allá del tiempo es que se respete el piso que hemos obtenido hasta ahora y que se incorporen estas indicaciones que está manifestando el Colegio de Profesores. Si eso es así, nos vamos a tener la carrera ideal, ideal, pero sí un paso adelante, un avance, que es lo que busca el profesorado. Bien, pues lo dejamos en libertad para que pueda ir entonces a la comisión... De hecho, vamos ahora al tiro. Sí, por eso lo dejamos en libertad para que vaya a la Comisión de Educación del Senado. Exacto. Gracias por acompañarnos. Gracias a usted. Muy bien.